Bueno, pues vamos a ver cómo vas a poder ver carreras de ciclismo que echan en otros países en abierto, ¿vale? En sus canales públicos, por ejemplo, vamos a hablar de RTV Play en España y la RAI en italiano, ¿vale? Por ejemplo, esto no vale Power Sport ni ninguna cadena que sea de pago. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es que cuando intentamos ver estos canales, cuando no estamos en ese país de origen, no sale un error y no nos deja verlo, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a poder modificar y así vamos a poder ver los canales, o sea, las carreras. Simplemente que lo vamos a tener que ver en el idioma original del país que lo vamos a ver. Pero bueno, como podéis ver, entre estos dos canales vamos a poder ver casi todas las carreras que suelen hacer durante el año. Y si no, pues si alguno se sabe a algún otro canal que lo echen en abierto y se puedan modificar a través de internet, perfecto, ¿vale? Pues ahora vamos a ver, por ejemplo, la RAI, que yo no vivo en Italia, con lo cual a mí me va a dar el error, ¿vale? En Italia, por ejemplo, ahora en la RAI van a echar todo el giro de Italia, gratis. Así que cuando intentamos entrar a ver una carrera, nos aparece el siguiente error siempre, ¿vale? Que el streaming solo está disponible para Italia, para gente que vive en Italia. Pero por ejemplo, si somos italianos y nos vamos de viaje, pues nos vamos a tener el mismo problema. Si somos españoles y nos vamos fuera de España, pues nos vamos a tener el mismo problema, ¿vale? Pero para esto existe un pequeño truquillo que todos más o menos yo creo que conocéis. Yo me bajé esta aplicación, hay muchas aplicaciones como esta, que lo único que te hace es cambiarte la edición IP por la que tú quieras, no por la que realmente tengas, ¿vale? El funcionamiento es muy sencillo, nos metemos en la aplicación y buscamos el país que queremos entrar, ¿vale? Como podéis ver, tienen de casi todo el mundo y, por ejemplo, ahora nosotros vamos a elegir Italia, pero si, por ejemplo, queremos ver otras cosas en otros países, elegiremos el país que sea. En Italia normalmente solo tienen dos, Milan y Florencia, unas veces funciona mejor Milan, otras Florencia, eso es darle. Simplemente le daremos a conectarnos, esperemos un poquito a que nos conecte, para que nos cambie nuestra IP, que lo vamos a poder ver como pone en el corazón cuál es mi IP. Si quieres pinchar por curiosidad, nos meteremos y nos dice que nuestra IP es en Italia. A partir de ahora, todo nuestro IP será italiano y todas las aplicaciones se pensarán que estamos en Italia, con lo cual volvemos a entrar en la página de la RAI, le daremos al Play, ahí podéis ver, y ya estaríamos. Ya podríamos ver la carrera de ciclismo que salga en Italia o en cualquier país. Si, por ejemplo, nos sale como esto, que tarda mucho en tiempo conectarse, simplemente cuando nosotros ya estamos conectados, como podéis ver abajo a la derecha, simplemente nos desconectamos, como habéis podido ver. Y ya estaríamos otra vez con nuestra IP y todo de nuestro país de origen, pero como podéis ver, podemos seguir viendo la etapa que sea o la carrera que sea. Hay veces que se quedan clavadas, porque claro, nos cambian la IP y tarda un poquito, ¿vale? Pues aquí tendríamos, como podemos ver, las carreras en abierto que retransmiten en otros países y por nuestra edición de IP nos tienen bloqueados, ¿vale? Si como decís, como he dicho antes, alguna otra página de algún otro país, lo ponéis en comentarios para que todos nos podamos beneficiar.